¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Aviva Kids Soy Sabrina y vengo a traerles una palabra de parte de Dios a ustedes, guerreros de luz Así que bueno, nos sentemos a los pies de papá acá nos sentemos a escuchar lo que tienen para contarnos y traigamos sus palabras escritas en la Biblia Bueno, primero que nada, bienvenidos a la clase sobre el cinturón de la verdad la primera parte En Efesios 6, en la Biblia Efesios número 6 El Espíritu Santo nos reveló a los maestros como si fuera que nos dirigió la mirada y nos llamó la atención sobre la armadura de Dios y eso es lo que vamos a aprender hoy sobre el reino que venimos hablando con el profe Milton de el reino de las tinieblas y el reino de la luz así que buscamos en Efesios 6 que nos habla el apóstol Pablo Pablo está en la cárcel y imagínense que estás así encadenado pero estás lleno del Espíritu de Dios y lleno de amor y de la verdad y ves a los soldados romanos en la cárcel vestidos con su arma así que Pablo escribe esto lo vamos a leer juntos una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder pónganse en la cárcel de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo porque no luchamos contra enemigos de carne y huesos sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales y nos dice por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así que como buenos guerreros de luz lo que vamos a hacer es empezar con la verdad que dice acá de así que defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios ¿cuál es la verdad de Dios? bueno primero que nada es importante saber que la armadura es completa funciona toda junta pero el Señor nos va a enseñar una por una para poder vivirla y aplicarla así que es un símbolo la armadura es un símbolo igual que este cinto de la verdad que me voy a poner ahora pero lo que importa es poder vivirla en espíritu acá adentro en nuestras vidas vivir con esa armadura puesta que también tenemos que pedirle a Dios que nos las dé porque no es algo que podamos elegir por nosotros mismos sino que el espíritu de Dios nos viste de esa forma bien bueno ya tenemos el símbolo de la verdad del un cinto que mantiene toda la armadura puesta pero ¿cuál es la verdad? bueno me estuvo explicando y mostrando también que en el salmo 43 que lo vamos a buscar y lo vamos a leer nos dice ¿cuál es la verdad? y la verdad tiene que ver con la luz hablamos de la luz y la oscuridad y tenemos la verdad y las mentiras bien entonces sabemos que ¿quién es el mentiroso? ¿quién es el padre de mentiras que dice la Biblia? el diablo el diablo es el que nos tira con sus mentiras pero ¿cuál es la verdad? vamos a leer en el salmo 43 es una oración a Dios que también la podemos orar nosotros y le decimos envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vos vivís ahí voy a ir al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría entonces sabemos que la verdad es la que nos lleva a Dios mismo ¿quién es la verdad? ¿cómo se pasa a través de la verdad como un caminito? bueno vamos a ver en la Biblia más adelante la historia de Jesús Jesús vamos a buscar en Juan 16 ¿ya lo buscaron en sus Biblias? o si no pídanle a los papis que los ayuden a buscar en Juan disculpen Juan 14 me equivoqué Juan 14 6 que Jesús estaba diciendo que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida después pueden leerlo bien en sus casas para que Dios también les hable cuando estén leyendo la Biblia a ustedes solos con papá y Jesús le contestó que yo soy en verdad el camino la verdad y la vida nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi Padre así que ahora ya vimos y conocimos a Dios mismo y lo conocemos al conocer a Jesús Jesús porque Jesús es la verdad y algo muy importante que también me mostró Dios para contarles está en Juan 8 un poquito antes Jesús habla diciéndole a los que creyeron en Él a los que habían creído en Él Juan 8 31 dice ustedes son verdaderamente mis discípulos verdaderos guerreros de luz hijos de Dios si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres 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 bueno ahora entendemos un poquito más de qué es esto de la verdad y la mentira pero quiero contarles que es verdad que yo lo viví en mi vida que me creía un montón de mentiras que me susurraba el espíritu del mal de la oscuridad el espíritu de mentira y me decía y me decía que yo no era no podía ser amada que no podía recibir amor que por ejemplo a mí me pasaba que me daban un abrazo y yo es como que les hacía así con el abrazo como diciendo no quiero no puedo recibir el amor que me estás dando porque yo creí en la mentira de que no podía ser amada con ese amor aunque no lo merecía y la verdad es que no merecemos el amor el amor solamente se recibe solamente se recibe así con un abrazo grande y lo primero es poder recibir a Jesús a Jesús y vivir esa verdad de que Jesús ya venció a la oscuridad Él en la cruz venció a la muerte porque resucitó y nosotros también nos levantamos a vestirnos con la verdad así que ahora vamos a pararnos y a orar y reclamar los guerreros de luz con la posición que toman los guerreros de la verdad de estar parados en Cristo y oramos papá gracias por este momento por poder aprender sobre Jesús te pido que podamos conocer más a Jesús que podamos amarte amar más a Jesús y estar parados firmes en la roca de tu verdad que es que vos nos amás vos nos amás y traes tu luz para sacar todas las mentiras y sacar toda la oscuridad que puede estar inundando nuestros corazones que nos inunde tu luz y tu verdad y tu amor que saca afuera todo el miedo para pararnos firmes sobre tu verdad en el nombre de Jesús bendigo a quien está mirando este video que sea inundado con la verdad de tu luz y que crezca que crezca como cuando sale el sol como un amanecer sobre nuestras vidas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Jesús ya ganó esta batalla y por eso podemos pelear en luz en la luz de la verdad y tenemos libertad para hacerlo con poder que es en amor el amor es lo más poderoso bueno y agárrense porque esto continúa porque se viene la segunda parte de la verdad donde Dios nos va a entrenar a usar la verdad de forma práctica en nuestras vidas y podemos ir pensando ¿qué significa vivir en la verdad? ¿qué significa cuando vienen las mentiras no creerlas y no creer la verdad? ¿qué significa decir la verdad nosotros? es solamente para valientes poder hasta cuando otra persona está creyendo mentiras ir a ayudarlo y llevarle la luz de Dios que está en nosotros así que bueno el desafío a poder aprender de memoria el Salmo 91 se viene la seña Nancy a mostrarnos cómo vamos a hacer para la competencia pero la idea es que vamos a gritar el Salmo 91 como un grito de guerra haciendo firmes así con con ese corazón parados en la verdad de Dios y por eso es que necesitamos aprenderlo para estar bien firmes para la batalla a la hora de de pelear porque va a venir la pelea y cualquier guerrero de luz sabe que va a haber pelea pero que también ya está ya está vencido que que ya está ganada la batalla porque Jesús fue el que ganó sobre la muerte así que los super 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 abrazos muy fuertes los quiero mucho y oro mucho por ustedes por sus papás y nos estamos viendo pronto pronto y no dudes en contactar a tu maestro si tenés preguntas o poder charlar con tus papás y poder orar porque hoy podamos vivir en la verdad de Cristo sobre nuestras vidas gracias los quiero mucho chao 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 chao